Al menos en la primera me ha llevado una muy grata sorpresa de, no solo del interés que había de parte del alumnado por la temática, derecho aplicado a derecho digital, digamos, y a cuestiones de modelos de negocios montados sobre internet, y específicamente en el área que a mí me compete, sobre nuevas maneras, ¿no? De nuevos negocios a crearse con tecnologías disruptivas, como es el caso de la tecnología blockchain, los criptoactivos y las criptomonedas. Así que desde ese lado decirles que para mí es un placer estar acá, les agradezco el tiempo, o sea que al final del día no es fácil. Y contarles dos líneas de mí antes de empezar. Yo de formación soy abogado y tengo un terciario en desarrollo de software. Siempre, digamos, me dediqué muy inclinado hacia la tecnología, como autodidacta al principio, hasta que, como contaba hace un rato, Jaco, tuve la suerte de entrar en Mercado Libre. Esto fue allá por el año 2011. Y de hecho empecé trabajando en áreas de sistema de desarrollo de producto antes de emigrar hacia legales, ¿no? Un poco por este costado de software que siempre me interesó y fomenté. Y luego sí en el equipo de Jaco en legales, haciendo un poco esta intersección entre lo que era tecnología y los procesos jurídicos dentro de MELI. Y en el año 2014, en el año 2013, perdón, tuve la casualidad, la feliz casualidad, de que en uno de los procesos que estábamos relevando, más allá de quedarme con los informes que nos entregaban y demás, de curioso que siempre fui, me interesó abrir uno de los casos específicamente, uno de los reclamos de los usuarios, y resulta que era una señora que había comprado Bitcoin a través de la plataforma de Mercado Libre y la habían estafado. El vendedor nunca le había entregado, ¿no? Y esa fue la primera vez en mi vida que leí la palabra Bitcoin. Estoy hablando fin de 2013. Y realmente me, o sea, al principio por curiosidad profesional y para poder resolver eso, entré a investigar un poco y a medida que fui leyendo me fue atrayendo cada vez más la temática. Creí que lo había entendido, cosa que hoy puedo cerciorar que no, no había entendido nada. Pero en ese momento esta idea de un sistema de intercambio de valor, peer-to-peer, piensa que estamos hablando siete años atrás, realmente fue algo que me atrajo mucho, ¿no? Y haciendo una doble búsqueda, buscando algo más terrenal, o sea, algo más local, porque todo lo que encontraba eran artículos o papers de afuera, me topé con la página web de una asociación civil, informalmente llamada ONG, que se llama Bitcoin Argentina. Y era una organización que se dedicaba a, básicamente, a ser fuente de consulta, a ser una especie de policy maker para los reguladores, a armar comunidad, a enseñar sobre tecnologías descentralizadas. Y realmente dije, bueno, esto es donde yo tengo que ir a saciar esta curiosidad que tengo y entenderlo mejor. Y vieron, así como se los digo, era un grupo de entusiastas que empezaron a que entendieron la tecnología desde distintos lados, un poco de casualidad, algunos otros por estar en un ambiente más de criptografía y de tecnología. Y me ofrecí a Don Orem a dar una mano como voluntario. Y empezamos a darle forma, realmente creció mucho. Y hemos hecho algunas cosas desde entonces que creo que vale la pena destacar, como por ejemplo, asesorar a la UIF, o al menos que nos escuchen dentro de los que están dispuestos a escucharnos a la UIF antes que saquen su resolución, al BCRA. Nos hemos reunido varias veces con la FIB, nos llaman muchas veces de juzgados de instrucción para entender, digamos, cómo resolver alguna cuestión relativa a todo lo que tiene que ver con Bitcoin u otras criptomonedas. Y armamos la comunidad de Latinoamérica más grande de Bitcoiners o gente que quiera acercarse hasta el punto que tomó forma en distintas subcomisiones. Hoy hay una subcomisión de legales, a la cual los invito formalmente a ser parte, que escribe papers, artículos de opinión, otra de industria que fomenta el desarrollo de nuevos startups. Y bueno, y así fue creciendo. Eso derivó en que organizáramos la Bitconf, la conferencia de Bitcoin y Blockchain más importante de Latinoamérica. Y para el año, fin del año 2014, casi un año después, una de las cosas que empezamos a ver con algunos de los que estábamos más activos en la ONG era que todo lo que se estaba construyendo en el mundo cripto estaba aislado del sistema financiero tradicional, ¿no? Y nosotros ciertamente lo que queríamos era llevar las bondades de esta tecnología, que ahora las vamos a ver juntos, a un reach, al mayor reach posible. Darle el mayor alcance posible. Y entendíamos que eso no podía funcionar de manera aislada al sistema tradicional, ¿no? Y eso fue lo que le dio, lo que nos dio el puntapié final a Diego Gutiérrez Aldíbar y a Gabriel Kurman y a mí a crear Coibanks, que básicamente somos una compañía, ya tenemos cinco años, operando en la región, específicamente en México, Colombia, Uruguay y Argentina, en donde lo que nos hemos dedicado es a lo que se llama tokenizar activos financieros, es decir, representar distintos activos financieros sobre la blockchain y darles herramientas transaccionales a las instituciones financieras para que puedan ofrecérselas a sus usuarios, ¿no? Y activos financieros son desde facturas de crédito electrónico, dinero fiduciario, bonos, commodities y mismo criptomonedas. Y eso es un poco, digamos, para que tengan un background mío en un par de renglones. Ya les digo, hoy estoy liderando esta compañía, Coibanks, que tenemos este foco de aplicar la tecnología al sistema financiero. Soy parte de la ONG Bitcoin Argentina, hoy vicepresidente, y soy uno de los coorganizadores de la Bitcoin, que es esta conferencia, no un for profit, de Bitcoin y blockchain más grande de Latinoamérica. En todo esto, como se imaginarán, me he topado en estos casi siete años ya, me he topado con distintos puntos de choque entre esta tecnología y la regulación, el status quo y muchas veces una conjunción de regulaciones, ¿no? O sea, se hace impositiva por un lado, penal económica o penal tributaria, si quieren derivada, en el otro, y mismo distintas regulaciones a nivel país. Así que un poco lo que les propongo acá es, en primer lugar, vamos a enfocarnos mucho en que les pueda transmitir lo más que pueda sobre la tecnología, para que se lleven, aunque más no sea una noción conceptual muy clara. Yo creo que nosotros como abogados, antes de aplicar la ley, siempre es importantísimo que entendamos lo que está detrás, aunque sea una primer noción, y después sí ver cómo adaptamos eso a la regulación, ¿no? Entonces, en base a eso, les propongo primero entender la tecnología, y luego así hacer doble clic en algunos puntos jurídicos que recolecté yo a lo largo de estos años, y bienvenidos todos los que ustedes conozcan, se les ocurran, si alguno trabaja en un estudio, en una empresa, si alguno no ejerce el derecho y se dedica a otra cosa, también todos los inputs son muy enriquecedores, creo mucho en que esto tiene que ser de ida y vuelta, y la verdad que en este tipo de eventos, al menos en los que me ha invitado Andrés hasta ahora, la paso súper bien, justamente porque me voy con esa sensación de que me llevo más de lo que les dejo, ¿no? Ojalá ustedes sientan lo mismo del otro lado, pero me interesa mucho el expertise de cada uno desde las áreas que están. Así que sin más, si les parece, empezamos con la presentación, yo no tengo, o sea, yo no puedo ver el chat, así que si tienen preguntas, como decía Andi, o se desmutean, si vienen organizándose de esa manera y me interrumpen sin ningún problema, o lo escriben por el chat y Andi las levanta, como lo vienen haciendo hasta ahora va a estar perfecto, pero sí los invito a que no se las guarden, háganmelas en el momento, muchas veces la pregunta de uno le sirve a todo el resto, ¿no? Así que no se las guarden, e incluso si no les cierran la respuesta, challengeémosla, que para eso estamos. Bien, lo primero que los invito es a definir, y muy arbitrariamente, lo que hoy conocemos como Internet. Nosotros decimos, y de nuevo esto es arbitrario, que la Internet que conocemos hoy encaja en esta definición de Internet de la información. ¿Y por qué decimos eso? Porque nada de lo que hacemos hoy en Internet nos permite transferir valor realmente como usuarios, siendo titulares de ese valor, de una manera peer-to-peer. Es decir, hoy, incluso cuando usamos herramientas de e-commerce, de home banking, o cualquier otra, digamos, podemos usar el mercado pago de ejemplo, ya que estuvo hablando Jaco, cualquiera de estas herramientas o de estas tools que nos dan muchas fintechs, en realidad lo que estamos haciendo es manejar autorizaciones de datos con la institución financiera. Por ejemplo, cuando yo hago una compra en e-commerce y pongo mi tarjeta de crédito, realmente lo que estoy haciendo no es que en mí, el valor, digamos, el saldo de mi tarjeta, está viajando a través de la web y acreditándosele en la cuenta al comprador. Lo que estoy haciendo es, a través de la web, enviándole una autorización a mi entidad crediticia, a mi entidad bancaria o entidad financiera, diciéndole, la persona que acaba de poner estos datos, realmente soy yo, este es mi documento, esta es mi validación, incluso hasta un segundo factor de autenticación en ocasiones, y te autorizo a que debites saldo de mi cuenta para vos, que sos quien domina esos saldos, quien los concentre y quien tiene la potestad de modificarlos, lo debites de mi cuenta y lo acredites en la cuenta de esta otra persona. Eso es lo que está sucediendo hoy en cualquier herramienta financiera que ustedes, o en la mayoría de las herramientas financieras que ustedes hoy utilicen a través de Internet. No estamos moviendo valor de punta a punta, sino que estamos moviendo autorizaciones y datos para que sean otros quienes cambien esas entradas de valor y esos balances, ¿no? Y una de las grandes revoluciones que trajo Internet, en términos generales, si lo vemos a la información, es que para la información hemos superado esa barrera ya. Hoy, Internet no solo es una red de consulta de información, sino que ha desintermediado quienes pueden generar información, modificarla, compartirla, bueno, las redes sociales son la máxima expresión en algún punto de esto, ¿no? Hoy cualquiera de nosotros puede crear su página web, puede crear su post, puede crear su blog, y puede compartirlo libremente. Ahora, cuando pensamos a las cosas a las que le otorgamos valor, seguimos dependiendo de distintos intermediarios que ocupen ese lugar para realmente ser ellos quienes tengan el control de nuestros valores, mayormente dinero, pero los invito a pensar en valor en sentido amplio, ¿no? Entonces, esta tecnología, blockchain, las criptomonedas, que ahora vamos a verlas en detalle, lo que traen es un concepto que a nosotros nos gusta llamar Internet del valor. O sea, lo más importante, si tuviera que resumírselos en una frase, ¿cuál es la principal? ¿O por qué la gente habla de revolución blockchain, la revolución de las criptomonedas? Porque por primera vez en la historia podemos manipular valor en formato digital con la misma facilidad o con las mismas posibilidades con las cuales hoy ya manipulamos información en la Internet, en la red. Y los tres pilares de este Internet del valor del cual les hablo son contratos inteligentes, tokens y redes distribuidas, mayormente conocidas como blockchain, pero los más puristas por ahí les van a hablar de tecnologías DLT, Distributed Ledger Technologies. Hay unas pequeñas distinciones que las iremos viendo, pero quédense con estos tres títulos, ¿no? Tokens, contratos inteligentes y cadenas de bloques o ledgers distribuidos. Lo primero que nos topamos todos en este mundo, Bitcoin. Pensada allá por el 2009, primera transacción publicada en el 2010, la primer criptomoneda de todas, y permítanme decirles que la manera en que yo creo correcta, que uno debe entender Bitcoin, Bitcoin es como el primer caso práctico o el primer caso aplicado de tecnología blockchain. O sea, Bitcoin es la prueba empírica de que la tecnología blockchain tiene casos de uso reales y tiene valor para traer arriba de la mesa, ¿no? Y nosotros, como profesionales del derecho, gente que, digamos, que ejercemos el derecho desde algún lado u otro, tenemos esa bendita necesidad que siempre queremos definirla, ¿no? O sea, que además que aparece algo nuevo, necesitamos encuadrarlo en lo que ya conocemos. Y estas son un poco todas las definiciones que empezamos a escuchar y a encontrar, sobre todo si leen medios, si leen blogs, que no todas tienen mucha robustez jurídica, pero sí todas tienen mucho sentido desde lo práctico, ¿no? Mucha gente les va a decir que, bueno, que el Bitcoin es una moneda digital y ustedes sabrán, digamos, si hacemos doble clic, no entra en la definición de moneda. O sea, si uno agarra la carta orgánica del Banco Central, obviamente el Bitcoin no va a ser moneda porque no está emitida por ningún Estado nacional, ni siquiera aplicaría como moneda extranjera, ¿no? Con lo cual, no está mal, digamos, en términos cotidianos que pensemos en Bitcoin como una alternativa a medios de pago, pero sí cuando estamos moviéndonos en un ambiente jurídico es importante no definirlo nunca como moneda. Una tecnología. Es correcto que el Bitcoin es una tecnología, ahora es muy ambiguo, ¿no? Es muy amplio, o sea, una tecnología necesitamos profundizarlo un poco más, pero podríamos decir que es una tecnología. Un activo. O sea, si hacemos la traducción de qué sería un activo en términos jurídicos y buscamos la definición más precisa y tratamos de equipararlo tal vez con los títulos valores o con los, digamos, los activos de inversión, que es lo que más dominamos y lo que más conocemos, vamos a ver que tampoco entra en la definición formal de un título valor seguro y en muchas interpretaciones de lo que es un activo financiero tampoco. ¿Por qué? Porque carece de los caracteres formales, o sea, no hay un emisor identificable al cual podamos decir este Bitcoin realmente está emitido y respaldado por esta institución y cumple con los requerimientos formales de una emisión, etcétera. Ahora, si lo pensamos como un activo financiero en un sentido muy laxo del término o muy amplio, claramente es un refugio de valor. O sea, por ejemplo, tal vez yo seré un loco, ¿no? Pero Bitcoin a mí me ofrece algo que muy pocas alternativas de inversión me ofrecen, que es un modelo económico deflacionario y matemáticamente escaso. Ustedes sabrán que no hay ni va a haber más de 21 millones de Bitcoins en la historia. Hoy, para que tengan una idea, llevamos emitidos casi 18 millones de Bitcoins, quedan 3 millones por emitir, que se irán emitiendo de acá hasta el 2140, si no me falla la memoria. Pero todo el tiempo sabemos que no va a haber más de 21 millones. Con lo cual, ante una oferta que ya está fija y conocida, todo lo que logremos incorporarles desde el lado de la demanda, la teoría económica dice que se debería traducir en precio, ¿no? Y eso a mí es algo, digamos, obviamente le estoy apostando mucho a eso, y tengo gran parte de mi patrimonio resguardado en Bitcoins, porque creo que en el largo plazo es de los pocos instrumentos o activos, como quieran llamarlo de nuevo, en una versión laxa de la palabra, que me permiten ese resguardo del patrimonio. Incluso el dólar, digamos, el dólar billete, que muchos de nosotros también ahorramos en dólar billete, lo más común acá en Argentina, el dólar pierde a raíz de 2% de poder adquisitivo al año, ¿no? Entonces, volviendo a ponerme un poco más jurídico, si pensamos el Bitcoin como un título de valor, como un activo financiero, no cumpla los requisitos probablemente, ahora si lo pensamos en un resguardo de valor o en un refugio de valor, yo creo que tiene propiedades muy interesantes, y coloquialmente la gente sí te habla de los criptoactivos, o el Bitcoin como un activo financiero digital, e incluso muchas casas de bolsa, y algunos otros brokers, empiezan a ofrecer la venta de Bitcoin, y sacan notas sobre Bitcoin, y existe hoy en Argentina el dólar Bitcoin también, entonces, digamos, en la jerga empieza a manejarse, ¿no? Y la última, que es un protocolo, que es técnicamente, desde un punto de vista tecnológico, la más correcta, y esto funciona básicamente sin ponernos demasiado técnicos en qué es un protocolo, pero básicamente un protocolo es un conjunto de reglas que están embebidas en un software, y que diseñan una manera de comunicar e interactuar de todos aquellos que participen y tengan instalado este software en sus servidores, en sus computadores, en sus smartphones, básicamente lo que estamos diciendo es, todos los que participamos de alguna manera, o ejercemos algún rol en este software, estamos utilizando el mismo protocolo, ¿no? Para ponerles un ejemplo muy sencillo, el protocolo que terminó de alguna manera triunfando en términos de la web es el TCPIP. Básicamente, aquella manera de conectarnos y de crear las páginas web que permiten hoy que ustedes invoquen una dirección a través del código HTTP, HTTPS y demás. Blockchain, especialmente Bitcoin, es un protocolo desde el punto de vista más técnico, ¿no? Ahora, en la charla más de café, yo me permito decirles que Bitcoin es todas las anteriores. ¿Es un medio de pago? Sí. ¿Es una tecnología? Sí. ¿Hay gente que lo usa como un activo financiero, como inversión? Sí. ¿Y es un protocolo? Sí, técnicamente es un protocolo. Entonces, dependen, ubicándose ustedes con el interlocutor que tengan del otro lado, o con el artículo que estén leyendo, los invito a que recuerden esto y traten de ver desde dónde está hablando esta persona para encasillar, y lo más importante, porque encasillar por encasillar no tiene ningún valor, que se lleven, digamos, que logren interpretar el mensaje que les está queriendo transmitir, ¿no? ¿Dónde se ha adoptado Bitcoin hasta ahora? Y estas son cuatro de las muchas industrias que ojalá estén por venir, pero son, digamos, las cuatro que hoy podemos decir que realmente llevan un nivel de adopción interesante. El primero es remesas, individuales y corporativas. Hoy, para que tengan un parámetro, hacer un SWIFT, es decir, una transacción bancaria internacional, hoy tiene un costo de no menos de 25, 20, 25 dólares. Algún banco, si tiene menos intermediarios que en ruta en la transacción, puede estar en 15 dólares, una cosa así. Un Western Union, incluso para transacciones intranacionales, es decir, no internacionales, estamos hablando de comisiones de alrededor del 7% o más o menos. Mercado pago mismo, creo que sí, publicar el mercado, si sencillamente hacen un pago, mercado pago, no de billetera a billetera, sino pasando por un procesamiento de tarjeta, que es lo más barato que hoy podés conseguir, creo que está alrededor de un 4%. Puede que me esté equivocando con el número finito. En definitiva, lo que les quiero mostrar con esto es, Bitcoin y las criptomonedas tienen un sistema de fees donde es voluntario. Ahora les voy a explicar cómo impacta esto en la acreditación de fondos y en el settlement. Pero lo más importante que tienen que llevarse es que uno puede enviar valor en forma de criptomonedas eligiendo cuánto quiere pagar de comisión. Obviamente, cuanto más pague, más rápido me lo van a acreditar, cuanto menos pague, menos rápido me lo van a acreditar. Pero un promedio para que tengan hoy una transacción de Bitcoin, para que se acredite alrededor de los 10 minutos, 10, 15 minutos, está pagando un fee de un poquito menos de 10 centavos de dólar, alrededor de 8 centavos de dólar. Yéndonos a un extremo, yo a fines del año pasado, debería volver a hacerlo para actualizar el dato, pero a fines del año pasado hice una transacción en la red de Bitcoin con cero comisiones. Tardó 22 días. O sea, pagué cero, no quise pagar nada y tardó 22 días en acreditarse. Esto, a la hora de mover dinero entre, ya sea sucursales de una misma compañía o enviar dinero al exterior o soluciones, digamos, cualquier necesidad, cualquier caso de uso donde haya que mover dinero relativamente rápido y a costos bajos de una punta a la otra, realmente Bitcoin ha crecido muy fuertemente en este ambiente. Para darles algunos datos, hoy la ruta remesadora más grande del mundo es Estados Unidos-México. Bitso, que es un exchange de criptomonedas mexicanos, hoy tiene más usuarios registrados que toda la bolsa de valores de México. Tiene casi un millón de usuarios Bitso y mientras que la bolsa de valores de México está en 600.000 largos. Y el mayor caso de uso que tiene hoy Bitso no es la compra de criptomonedas por la especulación o por el trading, sino es el envío de dinero rápido, casi instantáneo y muy económico de la ruta remesadora más grande del mundo, Estados Unidos-México, ¿no? La segunda industria donde se ha optado mucho es gaming, ¿no? Hoy COVID de por medio recontra acelerado, probablemente algunos de ustedes tengan hijos, tal vez no, o hermanitos, sobrinos, y hoy para los chicos realmente el gaming es algo del día a día, o sea, el concepto de valor digital de monedas virtuales es algo que lo dominan a la perfección, ya sea que estamos hablando de un skin de Fortnite, de un arma 2 del GTA o de la estrellita nueva del FIFA, lo que quieran ponerle valor intangible en un ecosistema digital, las criptomonedas han ocupado un lugar muy interesante ahí. O sea, hay mucha gente que ha desarrollado integraciones de algunos juegos con criptomonedas y directamente desde ahí utilizan las criptomonedas como moneda de intercambio dentro de la plataforma, ¿no? ¿Por qué? Porque son seudónimas, esto es algo importante, o sea, las Bitcoin y las criptomonedas en general, algunas lo son, pero la mayoría no, no son anónimas. Habrán leído infinidad de veces y si no, lamento ser yo quien se los diga, pero digamos, es la mala fama que, el costado de mala fama que hoy tiene el Bitcoin, el Bitcoin lo usan los narcos, se usa para acciones ilegales, para acciones sospechosas, la realidad es que el Bitcoin es una muy mala herramienta para todo ese tipo de actividades. O sea, el Bitcoin funciona de una manera totalmente trazable y en donde todos los usuarios están identificados con un seudónimo. Cuando ustedes se abren una billetera de Bitcoin y no les va a pedir su DNI, no les va a pedir sus datos personales, no les va a pedir su quit. Ahora, todas las transacciones que ustedes hagan con esa billetera quedan trazadas y se les asigna un ID, un seudónimo, que son 32 caracteres alfanuméricos. Entonces, por ejemplo, si yo, si alguno de ustedes se crea una cuenta y yo le mando 10 dólares de Bitcoin, ustedes pueden ver desde la billetera que yo se los mandé, ya saben que soy yo porque les avisé que les iba a mandar eso, y pueden ver hacia atrás todas las transacciones que esa cuenta mía tiene de manera inalterable y transparente, ¿no? Entonces pueden saber qué balance tuve a lo largo del tiempo, con qué otras billeteras interactué y demás. Eso es una muy mala herramienta para alguien que quiere mantener algo oculto, ¿no? Y de hecho, si quieren buscarlo para no quitarle demasiado tiempo, hay un portal de e-commerce que se llamó Silk Road, si quieren hacer un paralelismo, es como la plataforma de e-commerce de la Deep Web, la Deep Web, por si alguno no está en tema, es ese fragmento de la red el cual no indexan los buscadores tradicionales, Google, por ponerle nombre y apellido, al cual se accede a través de Tor, un buscador específico que enruta las conexiones para enmascararlas, y ahí obviamente en ese e-commerce donde se venden de todo, cosas legales, cosas ilegales y cosas que a pesar de ser, que además de ser ilegales son moralmente cuestionables, quien lo creó, Ross Ulbricht, puso su moneda, digamos, la moneda de intercambio, no iba a ser la tarjeta Visa desde ya, y adoptó Bitcoin porque creían que era algo anónimo, que nunca iban a poder identificarlos. El FBI empezó todo un trabajo de ir macheando direcciones y desbarató toda la red y hoy Ross Ulbricht está preso en New York, un poco como chivo expiatorio de todo esto, pero bueno, es un capítulo aparte ese, ¿no? Entonces, en todo lo que es gaming y gambling, también, Bitcoin ha tenido fuerte adopción. Especulación financiera, piensen que es un mercado, si quieren pensarlo así, de competencia perfecta, es el único mercado que yo conozco realmente de competencia perfecta y esto se los digo así, el Bitcoin no vale lo mismo en Buenos Aires que en Mendoza, no vale lo mismo en Argentina que en Colombia, que en Colombia que en México y en México que en China. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté fijando las reglas de precio. Es el resultado de la oferta y la demanda local, regional e internacional en cada uno de los ambientes en donde lo estemos moviendo. Vuelvo al ejemplo más cercano, en Buenos Aires hay mucha más gente queriendo vender Bitcoin contra efectivo, de hecho si uno camina, bueno ahora no, pero si camina por el centro hay cuevas que venden Bitcoin, venden y compran Bitcoin y en Mendoza hay mucho menos de esto. Entonces si ustedes son una persona queriendo comprar Bitcoin en Buenos Aires o en Mendoza, probablemente en Buenos Aires tengan más oferta y eso haga que la puja entre los oferentes lleve el precio un poquito más abajo. En Mendoza si ustedes están desesperados por comprar y hay una sola persona que lo vende probablemente pueda aprovechar esa situación y cobrarles más, ¿no? Entonces esto, súmenselo a esta posibilidad de arbitraje, súmenla a una cuestión de que nunca cierra. O sea, no hay un mercado que a las 5 de la tarde baja la parciana. Funciona 24 por 7 los 365 días del año. Esto para los traders es casi como la panacea. Es decir, poder operar en un mercado donde operan con seudónimos, tradeando en cualquier hora del día con distintas tendencias, porque cuando tradea China se mueven unos volúmenes, cuando tradea Estados Unidos otro, cuando tradean en Argentina otros, y encima pudiendo arbitrar entre distintos mercados cualquiera que se dedique a la especulación financiera y al trading, esto le brilla los ojos al escucharlo, ¿no? Y el último que lo habrán escuchado como los Bitcoin Holders dentro de los cuales me identifico yo personalmente, vemos el Bitcoin como un medio de atesoramiento, como un refugio de valor, casi como si fuera un oro digital, ¿no? El oro, y si alguna vez no se lo plantearon los invito a que lo hagan, ¿por qué el oro vale? ¿no? Y después de dedicarle algo de estudio, la respuesta que más me convence y que más escucho de gente que respeto en su estudio de Economics, lo que terminan diciendo es el oro vale porque es escaso. Al ser algo escaso y costoso de adquirir, es una buena manera de representar valor, de darle refugio al valor, por ejemplo, que produjo nuestro trabajo, lo resguardamos en algo escaso y que cuesta obtenerlo. Alguna analogía podría tener con el ladrillo, si quisieran, ¿no? Con sunturas de por medio. Pero en definitiva los metales preciosos con el oro a la cabeza son un buen refugio de valor porque a diferencia del dólar, por ejemplo, y ni hablar del peso argentino, son escasos, no sabemos cuánto más hay ni cuánto va a haber, pero sabemos que nunca va a haber más del que existe. Tal vez haya que descubrirlo todavía, pero el que hay nunca va a haber más. En el Bitcoin no solo sucede esto, porque como les dije hay 21 millones, nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoins, sino que al mismo tiempo sabemos cuántos hay en este momento, cuántos va a haber en 10 minutos, cuántos va a haber en un año y 15 días y dos horas. Es matemáticamente conocible la curva de emisión de los Bitcoins. El oro no sabemos cuánto hay, el Bitcoin sabemos exactamente cuántos hay circulando, ¿no? Entonces esto, haciendo un poquito de análisis económico, nos permite hasta incluso empezar a pensar que el valor del Bitcoin hoy debería tener contemplado un flujo, digamos, un descuento de flujos futuros o valor futuro traído a valor presente y eso hace que cada vez el Bitcoin vaya valiendo un poco más en términos de capitalización de mercado, ¿no? Como siempre, el resguardo, digamos, y el valor real del Bitcoin va a estar dado porque sigan existiendo casos de uso que lo demanden. Uno de ellos puede ser el medio de atesoramiento. En sí mismo, eso es válido como un caso generador de valor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vienen siguiendo? ¿Les pareció muy rápido? Claro, se está escuchando muy bien y la conexión es impecable, así que muy bien. Fantástico. Bueno, esto es un cliché, una slide que seguro alguno ya habrá visto súper trillada, pero no por eso menos cierta. Todo lo que les acabo de contar del Bitcoin nos gusta decir que es la punta del iceberg. ¿Por qué? Por todo lo que tiene detrás. O sea, el Bitcoin, como les dije al principio, si recuerdan, es la, digamos, la validación empírica de que se puede, digamos, de que la tecnología blockchain se puede aplicar. Ahora, la tecnología blockchain en sí misma abre una cantidad de puertas adicionales a explorar que son, si no son igual de valiosas que el Bitcoin, y de toda forma son merecedoras de mucho valor y de mucha atención de nuestro tiempo, ¿no? Y sobre todo de muchos procesos en distintas industrias tradicionales. Bitcoin y blockchain ¿son lo mismo? Sí y no. ¿Por qué? Bitcoin es una criptomoneda. La blockchain es la red distribuida, es decir, la conjunción de servidores a través de la cual circulan las criptomonedas. Cada criptomoneda tiene su propia blockchain. Ahora, como Bitcoin fue la primer criptomoneda y hasta que surgieron los contratos inteligentes había muy pocas criptomonedas adicionales, cuando hablábamos de Bitcoin no hablábamos, no hacíamos distinción con la blockchain del Bitcoin versus la blockchain de otra criptomoneda. Sabíamos que cuando estábamos hablando de Bitcoin nos referíamos tanto a Bitcoin como a la blockchain que tiene por debajo. ¿Sí? esto empezó a cambiar cuando se empezó a explorar el potencial de la tecnología de manera aislada de la criptomoneda. Hoy hay más de 5.000 criptomonedas, tranquilo, cada una de ellas tiene su blockchain por detrás, funcionan de distintas maneras, sin embargo, digamos, para ser muy realista, yo les diría que no hay más de 20 que valgan la pena criptomonedas con su respectiva blockchain por detrás y ahí es donde empezamos a hablar de la diferencia de la criptomoneda y la blockchain. ¿Por qué? Porque empezamos a usar, por ejemplo, la blockchain de Ethereum, Ethereum es otra blockchain que tiene su propia criptomoneda que es el Ether, empezamos a usar la blockchain de Ethereum sin usar el Ether, la empezamos a usar para hacer otras cosas, ¿no? Y ahí se empezó a abrir un nuevo panorama que empezó a hacer que esta parte que estaba por debajo del agua, del iceberg, empiece a aparecer más y más interesante. Esto lo, este gráfico de alguna manera retrata los modelos de base de datos que hemos ido atravesando a lo largo de la historia. El primero hoy prácticamente no existe, o sea, hoy no hay ninguna institución financiera que funcione realmente con este modelo tan centralizado, con un servidor, este, digamos, para que se lo dibujen bien gráfico, es un servidor madre en una bóveda con tres guardias que lo escoltan y si penetraste eso rompiste todo, casi como en las películas, ¿no? Esto se creerá en un modelo de los bancos en los 90. Hoy en día la mayoría de las instituciones financieras y de los grandes corporativos de la primera línea funcionan con un modelo ya descentralizado, en donde tienen varios puntos focales, varios nodos que tienen resguardo de la información importante, pero de una respectiva área geográfica, de un fragmento de toda la plataforma, de un producto en particular, con algún backup sincronizado, entonces empieza a distribuirse un poco o a descentralizarse un poco el manejo de la información. Piensen en estos tres gráficos como modelos de base de datos, ¿sí? En este caso tenemos una total centralización, acá hay alguna descentralización por más que todas pertenezcan a la misma compañía y en el último caso, que este refleja lo que es una tecnología blockchain, es un modelo distribuido. Para hacer, digamos, para ilustrar esto que ven acá, cada puntito, piénsenlo como un servidor. Un servidor que lo que hace es llevar un balance de todos los usuarios y registrar todas las transacciones que suceden en la red. En este modelo, si yo lograba vulnerar este servidor, el central, podía cambiar lo que quería. En el segundo modelo, en un modelo descentralizado, si yo logro vulnerar alguno de los puntos focales, probablemente pueda generar algún lío, pueda cambiar parcialmente algún dato o informar algún dato erróneo a otro nodo, pero no deja de ser, digamos, tiene un nivel menos o un nivel adicional en términos de seguridad. Aquí, en este modelo distribuido, en el C, si yo quisiera realmente manipular un dato, por ejemplo, hacer el típico ejemplo de doble gasto. ¿Qué es el doble gasto? Yo tengo un Bitcoin, se lo envío a Andrés, pero que no me lo descuenten a mí. Quiero mandarle un Bitcoin a Andrés sin que me lo descuenten a mí. Si yo logro vulnerar a este servidor, podría reflejar ese saldo electrónico en ambas cuentas sin que se produzca un débito. Y esto lo conecto con un poco la realidad del sistema financiero, ¿no? Hoy, supongo que todos lo saben, pero por las dudas lo remarco, hoy el dinero ya es electrónico. O sea, hoy más del 80% de los Asset Under Management, del famoso AUM, de las instituciones financieras, ya es digital. Si vamos todos mañana al banco a retirar nuestro dinero y nuestros activos, no hay suficiente papel, no hay papel impreso y resguardado para que nos lo den. Con lo cual ya vivimos en una era donde el dinero es digital. ¿Sí? Lo que todavía pasa es que no tenemos todas las herramientas o no hay una adopción suficiente de todas las herramientas para realmente mover la economía en un plano digital. Fíjense esta paradoja, hoy tenemos más del 80% del dinero que ya es digital y el 50% de las transacciones en Argentina todavía suceden en efectivo. ¿Por qué? Porque hasta ahora no habíamos tenido o no estábamos en presencia de herramientas de adopción masiva para mover el dinero digital de manera fácil, ágil, como hoy hacemos un tweet, mandamos un WhatsApp o creamos un blog. Mercado Pago es una buena prueba de ello, o sea, la adopción que ha tenido Mercado Pago pone de manifiesto la necesidad de herramientas digitales y de fácil adopción para transferir dinero digital, ¿no? Volviendo entonces un segundo a este esquema, si yo quisiera hacer un doble gasto de un envío de dinero digital, vulnerando a este servidor, podría generar un cambio en el balance de este usuario sin descontármelo del mío. Acá lo mismo, tal vez si vulnero este, puedo impactar una cuenta, dos cuentas, o las puedo impactar por un tiempo hasta que sincronice con otra. En este esquema, yo debería vulnerar más de la mitad de los servidores. ¿Por qué? Porque todos estos servidores siempre toman como válido lo que más de la mitad haya inscrito. Es decir, supongamos que yo soy el dueño de uno de estos nodos. Nodos, puntos de la red. Puntos de la red son servidores que tienen instalado un software, en este caso el de la blockchain de Bitcoin, y lo ejecutan. Se coordinan todos funcionando como un protocolo. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo le mando un Bitcoin desde mi billetera personal a Andrés y no quiero que se me genere el débito. Entonces, yo como este nodo broadcasteo esta transacción y digo, Leo mantiene el balance y Andrés más uno. Todo el resto va a ver que eso es erróneo porque estoy incurriendo en un doble gasto y ninguno lo va a incorporar a su propia base, a su propia copia de la base de datos. Piensen que cada uno de estos tiene una réplica de todos los balances y los registros transaccionales que tienen los demás. Con lo cual, para sincronizarlas constantemente se basan en una red de mayoría muy simple, una regla de mayoría muy simple en donde todos damos por válido lo que tenga la mitad más uno. Si yo quisiera manipular un registro, debería conseguir que la mitad más uno convalide mi error o mi mala intención para que todos lo incluyan y ahí recién sea válido. Entonces, esto nos da un esquema de seguridad cruzada en donde todos confiamos en todos y a la vez desconfiamos de todos, ¿no? El famoso trust but verify. Y esto es principalmente lo que hace que hablemos hoy de la revolución blockchain o la evolución blockchain, ¿no? Es un juego de palabras muy divertido que me gusta hacer. Hoy, este consenso sobre qué transacción es válida y cuál no viene dada de manera distribuida por todos estos nodos. Los nodos están viendo Leo en Antin le hace una transacción en Mendoza y Leo me cae mal o me caen mal los mendocinos o lo que fuera y no la proceso. Están viendo un ID le está haciendo una transacción a otro ID. Este ID que hizo la transacción tiene un Bitcoin para mandar, sí, ¿no se lo mandó a nadie más? No, ¿la está mandando una transacción válida? Sí, listo, la agarro, la valido y la publico para que el resto también la valide. Esto trae un esquema de seguridad súper potente a la hora de querer manipular estas transacciones, ¿no? Al mismo tiempo este ledger es transparente, es decir, que cada copia de la base de datos que tienen estos puntitos, estos nodos, es open source, es de código abierto. Cualquiera puede entrar y ver una transacción para ver si realmente sucedió o no sucedió. De hecho, déjenme mostrarles muy rápido, por ahí algunos ya lo vieron, pero siempre yo creo que cuando empezamos a ver las cosas les damos un formato más corpóreo. Esto que les estoy mostrando acá, básicamente, vamos a refrescarlo que todo es un error de conexión, esto que les estoy mostrando acá es un explorador de la blockchain. Si yo abro, por ejemplo, este bloque, ahora les voy a explicar qué son los bloques y en qué consisten, me va a mostrar todas las transacciones que se incluyeron. Y por ejemplo, esta es una transacción que mandó 6 bitcoins a esta transacción, a esta dirección, 5 bitcoins, mandó 5, 5 acá y 0.20 acá, este mandó 0.006 acá, yo no tengo manera de ver quién es quién, sencillamente veo esta persona le mandó a esta persona y eso a mí ya me es suficiente para validarlo, ¿no? Y si quieren ver una transacción en específico cómo se ve dentro de la blockchain, lo que van a ver es el ID de la transacción, el tamaño, cuánto pagó de fee, la fecha en la que se hizo, en qué bloque se incluyó y el detalle de la misma. ¿Sí? Entonces, esto es habitable para cualquiera, como yo les acabo de mostrar. ¿Quiere decir que voy a saber, Leo le mandó a Andrés? No, de nuevo, es una red seudónima. Ahora, quiere decir que si alguien nos provee con las herramientas adecuadas, podemos auditar si una transacción existió y al mismo tiempo podemos estar seguros que esa transacción no se manipuló. ¿Por qué? Porque deberíamos manipular a la mitad de los servidores para realmente cambiar un registro. Entonces, empezamos a tener algo muy interesante que es una base de datos sobre la cual nadie tiene una autoridad central o de máxima autoridad que pueda manipular que es auditable por cualquiera y que es inmutable. Y a esto le sumamos que tiene un registro de fecha cierta. Y a esto le sumamos, tal seguramente habrán visto en el curso y si no tal vez lo van a ver más adelante algo de firma digital, vieron cómo funciona la firma digital en Argentina que funciona con un esquema de seguridad que se llama criptografía asimétrica en donde nos manejamos con un par de claves. Una clave pública y una clave privada. La clave pública es de alguna manera conocible por todos y es mi identificador y la clave privada es lo que antiguamente nos instalaban en el pendrive y poníamos en la compu y poníamos un pin para desencriptar la clave privada y que firme. Hoy Ministerio de Modernización le está entregando un par de claves en certificados web. Entonces yo instalo el certificado web y instalé mi clave privada en mi browser y puedo firmar desde ahí. La tecnología blockchain funciona de la misma manera. O sea, cuando yo estoy mandando una transacción de Bitcoin o de otra criptomoneda no solo estoy dejando un registro de fecha cierta estoy dejando un registro transaccional en una base de datos transparente y que nadie puede alterar y que es auditable sino que la estoy firmando con el par de claves entre ellas mi clave privada. ¿Alguien sabe que esa clave privada es de Leo? No. Solo yo lo sé. Ahora yo también lo puedo demostrar accediendo a esa cuenta y moviendo los fondos muestro que estoy firmando con la misma clave privada con la cual firmé una transacción determinada y que soy yo quien tiene control de ese acceso. Entonces esto es lo que ha generado que mucha gente hable de la blockchain como una nueva revolución. O sea, tenemos una manera digital de representar valor de generar confianza de generar escasez digital es algo muy importante es algo que por ahí no le dan no sé si todos tomamos conciencia pero la posibilidad de generar algo digitalmente escaso es realmente muy complejo y esta tecnología permite hacerlo, ¿no? ¿Y por qué todos estos puntitos todos estos servidores hacen lo que hacen? Porque a ver tienen que comprarse un servidor contratar internet contratar electricidad probablemente a refrigeración probablemente tengan un DevOps o algún empleado que les mantenga el servidor funcionando y actualizado con lo cual tiene una cantidad de costos fijos y no hay tantos filántropos en el mundo créanme con lo cual todo esto lo hacen por un incentivo económico, ¿no? ¿Y cuál es el incentivo económico de la blockchain de Bitcoin? El Bitcoin. Si a mí me preguntan cuál es la revolución más importante que trae el Bitcoin es que funciona como incentivo económico para que la blockchain tenga lugar o sea la emisión de Bitcoin si quieren me pongo financiera un segundo digamos la colocación primaria de los Bitcoins es emitida por el protocolo está pautado cada 10 minutos se van a emitir Bitcoins y se le van a distribuir a estos nodos a estos servidores por habernos proveído del trabajo que hicieron de auditar las transacciones de mantener la red etcétera etcétera entonces hay mucha gente que la van a escuchar decir las criptomonedas no Bitcoin no yo quiero usar la blockchain porque las criptomonedas son muy volátiles no me gustan no se sabe quién las usa ahora la blockchain es una tecnología fantástica sí está perfecto digamos no hay nada de malo en utilizar la blockchain y no utilizar las criptomonedas pero a esa gente siempre le digo lo mismo tengan presente que lo que a ustedes les gusta de la blockchain que es esta transparencia esta costo eficiencia esta seguridad todo eso esta resiliencia es posible gracias a que estos tipos estos servidores existen y están haciendo lo que hacen y por qué hacen lo que hacen porque se les paga con Bitcoins en el caso de la blockchain de Bitcoin insisto con lo cual Bitcoin como incentivo económico para que la blockchain funcione es tal vez el aporte más el caso de uso más importante que tiene la criptomoneda en este caso Bitcoin recuerden que hay otras blockchains que tienen su propia criptomoneda en el caso de Ethereum la criptomoneda es el Ether y Ether es el incentivo económico para que la blockchain de Ethereum funcione y así con cada una damos Bitcoin como ejemplo porque es la más importante la más grande la primera esto por ahí es muy técnico pero para que entiendan cómo funciona esta emisión de Bitcoins cada vez que digamos cada 10 minutos el protocolo emite y da lugar a que se escriba un bloque piensen en los bloques como en hojas de un libro contable en donde se van a registrar las transacciones ¿sí? entonces imagínense esto nosotros como usuarios estamos transaccionando todas esas transacciones quedan en una nube que se llama Mempool como si fuera pool de memoria y mientras tanto todos estos servidores están probando cuál es la solución a una ecuación criptográfica que les envió el protocolo entonces estamos por ejemplo ahora son las 7 menos 10 y justo ahora supongamos la blockchain el protocolo emitió una nueva ecuación que todos estos servidores van a intentar resolver x más 2 igual a 4 ¿cuánto es x? obviamente es un ejemplo muy tonto el que les estoy dando pero todos estos servidores van a empezar a probar variables 0.01 más 2 0.02 más 2 0.3 más 2 0.4 más 2 1 más 2 hasta que alguno va a llegar a 2 más 2 el resultado le va a dar correcto y se los va a enseñar a todo el resto les va a decir la respuesta era 2 acá está verifíquenlo ¿sí? esta persona o empresa o este servidor para ser preciso que consiguió la respuesta se ganó el derecho de escribir un bloque es decir que va a ir al pool de memoria al mempool y va a agarrar las transacciones todas las que le entran que es un tema de bytes hoy un bloque tiene 2 megas y una transacción como vimos antes estaba en un par de bytes va a poner todas las transacciones que entren y va a elegir las que mayor comisión paga ¿por qué? porque la comisión se la queda a él todo esto funciona automático no se imaginen a nadie probando las cuentas ni revisando las transacciones digamos son servers que funcionan de manera automatizada una vez que llenó el bloque llenó la hoja del libro contable es decir anotó las transacciones como ven acá abajo transacción 0 transacción 1 transacción 2 les pone un sello de tiempo genera los hashes ahora les explico lo que son y cierra ese bloque se lo muestra al resto para que lo validen vean que está todo bien que no hay doble gasto que las transacciones están bien validadas y todos ahí van a incorporar esta hoja del libro contable la van a incorporar todos a su propio libro es decir todos van a agarrar este bloque y lo meten en su base de datos todos van a agarrar esta hoja para el libro contable y la incluyen en su propio libro ahí se cerró este bloque el hash que acá tanto ven es lo que se llama o sea el hash el hash es una función matemática que permite agarrar una combinación de datos electrónicos y generarles un ID digital único e irrepetible entonces el hash básicamente es esta huella digital identificadora que se le ageneró al bloque y es única y ahora vamos a hacer lo mismo con el bloque siguiente todos vamos a buscar la solución perdón vuelvo acá todos vamos a buscar la solución a la nueva ecuación la va a encontrar otro y quien la encuentre aparte de incluir sus transacciones va a tener que incluir el hash del bloque anterior previous hash que acá ven esto es lo que hace que todas las transacciones se vayan encadenando todos los bloques de transacciones y las hojas como si fuera el foliaje de un libro de un escribano por ejemplo todos los folios van encadenados con los balances y las transacciones y esto es lo que nos permite tener una trazabilidad perfecta de los balances de todas las cuentas y lo que nos da mucha seguridad también supongamos que estamos en el bloque 80 y alguien quiere hacer trampa y cambiar la transacción 1 porque se arrepintió no le quiere mandar un bitcoin a Andrés quiere dejarlo en cero tiene que desarmar el bloque 80 desarmar el bloque 79 cambiar el bloque 78 y volver a escribir el bloque 79 y el bloque 80 antes de que se escriba el bloque 81 y todos lo agreguemos a nuestra propia red a nuestra propia base de datos a nuestro propio libro contable ¿sí? y todo eso hacerlo y que más de la mitad lo aprueben y no se den cuenta esto que les digo es probabilísticamente imposible y no sucedió en los más de 10 años de historia que tiene bitcoin ¿no? cuando escuchen cosas como se hackeó la criptomoneda se hackeó el blockchain se hackeó una cuenta lo que está pasando realmente es que se hackeó una cuenta no se hackeó el protocolo o sea si mi billetera si mi cuenta de bitcoin la contraseña es Leo123 y probablemente alguien me la va a intentar hackear y tal vez encuentren la solución ahora nunca nadie pudo hacer esto que les dije recién de manipular una transacción o de interceptar una transacción y cambiarla ¿sí? esto que se llama proceso de minado es una de las maneras en las cuales generamos el consenso distribuido de todos estos nodos de todos estos servas que funcionan sincronizados es como el protocolo los organiza y a estos nodos a estos puntos se los llaman mineros ¿por qué? por una analogía muy sencilla con el minado de metales preciosos en donde hacen un trabajo para obtener una recompensa a cada bloque que escribe un minero no solo se queda con las comisiones de las transacciones sino que se le da la emisión de bitcoins de ese momento y así es como los bitcoins se van emitiendo esa es la emisión primaria luego este minero el que escribió el bloque 78 vamos a ver que se los muestro acá si quieren específicamente vamos a los bloques y acá les muestra ¿no? este bloque fue minado por slash pool este bloque fue minado por antminer slash pool antminer antminer slash pool estos son de los mineros más importantes ¿no? estos que no tienen identificadores porque no tienen digamos empresas que realmente sean reconocibles y no se sabe quién los hizo por más que se puede ver qué minero lo minó si venimos acá van a ver todo lo que les digo está el bloque anterior está el sello de tiempo está el block reward es decir cuánto se llevó este minero por haber encontrado la solución a este bloque y acá están las transacciones que eligió incluir en este bloque ¿sí? todas estas comisiones se las llevó él básicamente aparte de estos 6.25 bitcoin que le pagó el protocolo acá tienen el tamaño del bloque como les contaba entonces ¿por qué hacen todo esto? digamos ¿por qué querían contarles esto para que lo entiendan? porque el bitcoin o la criptomoneda como incentivo económico es lo que permite que esta máquina de confianza distribuida funcione ¿por qué la llamamos máquina de confianza? porque es transparente es auditable nadie la puede manipular y todo lo que se registre en ella tiene si bien no tiene datos sensibles si tiene este carácter de no repudio o de autoría verificable en donde sabemos que si alguien hizo una transacción la hizo con su par de claves privadas con lo cual podemos saber es muy digamos tendría que hacerlo alguien a punta de pistola para decir no, yo no hice esa transacción alguien la hizo con mi billetera o sea lo que nos estás queriendo decir es que te robaron el teléfono te lo desbloquearon antes que vos lo bloquees entraron a tu billetera y le pusieron tu pin adivinando tu segundo código suena realmente complejo ¿no? ¿cómo estamos hasta acá? ¿seguimos bien? Súper bien Leo disculpame que no llegaba a desbloquearme en el micrófono no hay problema clarísimo súper claro ¿alguna pregunta en el interín? sí hay una pregunta que no te quise interrumpir que hace Marcelo Estrella que dice si las blockchain privadas son seguras una blockchain privada puede ser reemplazada en su totalidad por una base de datos replicada súper técnica la pregunta pero interesante buenísima me voy a adelantar un poquito para responderle a Marcelo tenemos dos tipos de blockchain ¿no? que básicamente tienen que ver con quiénes son estos puntos o estos nodos que la componen en una blockchain pública o no permisionada esos nodos son cualquiera que se descargue el software y pase a formar parte del protocolo en una blockchain permisionada o privada es decir que se requiere permiso para ser parte de la misma los nodos o los mineros son aquellos que este grupo de conocidos o quienes la manejan dejen que sean parte de la misma ventajas y desventajas en una blockchain pública o no permisionada uno goza de las ventajas de una economía de escala muy grande realmente hoy por ejemplo bitcoin tiene más de 10.000 nodos distribuidos en todo el mundo con una alta concentración en China pero más de 10.000 nodos distribuidos en todo el mundo en fin en una blockchain permisionada vamos a hacer todos los que los que la manejemos querramos que sean y eso se extrapola a la seguridad o sea imagínense que conseguir el 51% de una red pública como puede ser bitcoin es mucho más difícil que conseguir el 51% de una red en donde somos 5 amigos con 5 servidores ¿no? ¿cuál es la ventaja digamos de una red permisionada? que las reglas con las cuales se opera los costos que por lo general no tienen costos para los usuarios y las reglas con las cuales se operan las modificaciones por ejemplo decir ahora en este bloque queremos ampliarlo no queremos que el tamaño sea de de 904.000 bytes queremos que sea de el doble y se ponen de acuerdo un par de personas y lo hacen queremos que entre en 3.000 transacciones no 2.767 se ponen de acuerdo los dueños de esa blockchain y lo hacen una red no permisionada hay que poner de acuerdo a la mitad de los nodos que no se conocen no se coordinan es realmente muy difícil ahora la desventaja de una red permisionada es que somos tan seguros como sean nuestros eslabones más débiles ¿no? si volvemos un poco a este ejemplo si esta red en vez de tener todos estos puntos tiene solo estos 6 y en estos 6 3 nodos los manejan gente que no son de fiar o no tienen buenos esquemas de seguridad informática estamos muy desprotegidos realmente ¿no? si realmente son todos seguros bueno tenemos un caso de aplicación de una blockchain privada para escenarios en donde las partes se conocen pero igual quieren validar y constatar algunas cosas entre ellas ¿no? no quieren que nadie tenga derechos por sobre los demás un ejemplo que a mí siempre me resultó muy atractivo y no hemos logrado todavía hacer que paracole sería el MAE el mercado abierto electrónico para mí es un ejemplo perfecto o sea decir todos los bancos y las instituciones que forman parte del MAE que están todo el tiempo auditándose unos a otros decir en vez de hacer sistemas complejos en donde todos se tienen que estar informando reportando y doblechequeando manejenlo en una red blockchain permisionada en donde los nodos son solo ustedes no se puede meter Leo a la blockchain del MAE a hacer un nodo pero tienen una manera fehaciente de saber que esa es la información la última información y ninguno puede modificarla por sobre el otro ¿no? yendo a lo que decía Marcelo básicamente una base de datos que esté replicada en varios servidores o que funcione con servidores distribuidos como puede ser un IPFS por ejemplo o algo así es equiparable a una blockchain privada si funciona como una blockchain Marcelo o sea ahí lo que tenés que tener para no entrar en este esquema perdón que yo voy y vuelvo con las slides ¿no? para no entrar en este esquema es ¿cuál es el mecanismo de sincronización y de coordinación de los servidores? hay uno que es el central y le avisa a los demás replicando si es ese el mecanismo entonces no tenés es menos segura que una blockchain privada ¿por qué? porque si yo te vulneré acá los otros son servidores bobos o backups lo único que van a hacer es escuchar lo que este les diga y si yo lo detecto y vulnero este te estoy cambiando todo el esquema ahora si funciona como una blockchain es decir que todos van a simular intentar resolver esa ecuación tienen un algoritmo de consenso que por ahí hace que un bloque lo registre este otro bloque lo registre este otro bloque lo registre este y eso es randomizado y no se sabe cómo funciona entonces podés tener una red una base de datos con réplicas y un algoritmo de consenso que le eleva el nivel de seguridad ¿no? eso para darte digamos la diferencia sería en cómo se sincroniza la generación de información si hay alguien que la genera y la replica en ese caso no estamos hablando de lo mismo o si tiene algún algoritmo de consenso que utiliza todos los servers y hace que ya sea azarosamente con alguna prueba de trabajo o con alguna otra cosa genera que eso sea aleatorio y ahí sí tienes un esquema de seguridad más robusto porque nunca sé cuál es el que te tengo que vulnerar y probablemente eso me esfuerce a vulnerar todos o más de la mitad para completar esto alguna de las redes no permisionadas o permissionless en inglés que a mí más me gustan son RSC Collapse Ethereum y Bitcoin y las permisionadas que mejor funcionan son Hyperledger que es una red de IBM Ethereum Enterprise que es una versión de Ethereum pero para empresas y Corda o R3 la verdad que no funciona demasiado bien pero como tiene un consorcio de bancos muy importante detrás de ella es bastante conocida y por eso se las menciono volviendo un chiquitito para atrás y si hay más preguntas interrumpime sin drama Andy contratos inteligentes que si recuerdan es otro de los puntos que les dije como troncales de este nuevo concepto de internet del valor ¿por qué? porque le agrega una capa de programabilidad a la tecnología blockchain o sea si pensamos en la blockchain de Bitcoin que no permite contratos inteligentes lo único que se registra en la blockchain de Bitcoin son transacciones Leo envió uno a Andrés entonces Leo menos uno a Andrés más uno en una blockchain como Ethereum o RCK se puede empezar a registrar pequeños programas o softwares que no solo ejecutan la transacción sino que evalúan condiciones lógicas para saber si una transacción se ejecuta se debe ejecutar o no piénsenlo como una gran fórmula de IF de Excel ¿sí? entonces yo podría para ponerles un ejemplo supongamos no sé el juego online ¿por qué la gente no apuesta en la ruleta online? o no sé tal vez alguno lo haga pero ¿por qué no sería lo más sensato? básicamente porque no sabemos cómo está programado eso no es código abierto entonces por ahí voy ganando tres veces seguidas y a la cuarta hay alguien que dice atrás no, a la cuarta se le perder porque ya nos ganó tres veces ¿por qué los casinos online no abren su código entonces? así todos confiáramos en que es realmente azaroso y pudiéramos verlo funcionar y apostáramos más supongamos ¿no? un ejemplo hipotético por la misma razón que los bancos no abren sus códigos porque expone es como abrirte la puerta de la cocina ¿no? vos estás exponiendo todas tus vulnerabilidades y contándote cómo funciona un programa que maneja cientos de miles y no de millones de dólares ahora si yo pudiera publicar eso en una red en donde igual por más que lo estés viendo no podés vulnerarlo porque para vulnerarlo deberías dominar la mitad de toda esa red empezamos a tener algo muy interesante que es no solo tenemos inmutabilidad seguridad transparencia y costo eficiencia sobre la transacción sino sobre los pasos anteriores es decir sobre la validación de las reglas lógicas imagínense un workflow que generan esa transacción como resultante ¿no? y esto es digamos una de las que ha hecho que blockchain explote esta nueva capa de tecnología que lleva unos tres años les diría casi cuatro principalmente sobre Ethereum y que se ha extrapolado a otras redes hoy como Fabric que es la de IBM Hyperledger que les nombraba o la de RCK es decir empezamos a programar qué sucede ante una determinada cantidad de hitos ¿no? y de ahí es que los llamamos contratos inteligentes o sea la verdad es que de inteligentes no tienen nada porque no aprenden de sí mismos y no todos los contratos inteligentes son contratos desde un punto de vista jurídico piensen que un contrato inteligente es un software que evalúa condiciones y ejecuta una acción resultante ¿sí? que básicamente es lo mismo que hacemos en un contrato o sea en un contrato escrito en papel prevemos una cantidad de cláusulas que van a digamos si suceden de alguna manera van a terminar en que haya que ejecutar alguna acción acá estamos haciendo lo mismo pero extrapolado al código les pongo un ejemplo real y muy fácil de entender una aseguradora publica un contrato inteligente en donde le ordena lo siguiente consulta todo el tiempo las APIs o las páginas web o los sistemas de información de Weather Channel y de CLL si detectas en algún lugar del mundo un sismo de escala 7 en Richter anda a fijarte en nuestra base de datos privada la base de datos de la aseguradora si hay alguna persona cuyo domicilio declarado está en esa zona geográfica si tiene una polis anti-sismos si tiene la polis al día y si todo eso se cumple ejecuta un pago ¿por qué? porque no hay que validar nada no hay que ir a ver si se la rompió el techo si se la rompió la puerta sencillamente es una validación objetiva de condiciones son seguros paramétricos digamos se cumplió la condición objetiva se ejecuta esto que ya están usando aseguradoras como Zurich o Riuruguay Seguros que les cuento es una aplicación de tecnología blockchain en donde no estamos usando una criptomoneda no se está usando el Ether sino que lo que estamos haciendo es registrar un programa ¿sí? que tiene condiciones lógicas y que ordena acciones dentro de este programita e interactúa con el mundo exterior a la blockchain o sea recibe informaciones de afuera de la blockchain y tal vez a través de una API termina cuando ejecuta el resultado le dice a la API del banco donde tiene la cuenta la aseguradora pagale a esta persona automáticamente ¿sí? eso es un ejemplo de un contrato inteligente o el de la ruleta que es otro imagínense un casino online que funcione con criptomonedas apostas al rojo hay un algoritmo azaroso que podés validar y el contrato inteligente dice si la ruleta arrojó rojo pagale el doble bueno esto es como se ve un contrato inteligente digamos conceptualizado esto si quieren yo se las envío a Andy que con gusto se las puede compartir esto es básicamente lo que veíamos recién de redes públicas y redes privadas y acá viene lo jugoso ¿no? y acá es donde más me va a interesar digamos después de todo este marco teórico en los 20 y pico de minutos que nos quedan ver muy a profundidad en qué casos de uso se pueden aplicar la blockchain y los contratos inteligentes y si tienen ideas y consultas puntuales desde su propia experiencia laboral o académica me va a interesar mucho escucharlos estas son las cuatro verticales en las cuales hoy decimos que blockchain tiene una aplicabilidad real identidad digital transacciones de valor transparencia o trazabilidad y certeza digital empecemos por la segunda que tal vez es la más conocida ¿no? ¿en dónde tiene sentido aplicar tecnología a blockchain? por ejemplo en todo lo que es remesa ya lo vimos en procesos financieros como el que les conté recién de la aseguradora en por ejemplo en la asignación de un crédito ¿no? y lo empiezo a vincular con identidad digital uno en una cuenta en una cuenta de blockchain en una dirección que se la llama puede empezar a registrar distintos inputs una cuenta en la blockchain sobre todo si es una blockchain que permite contratos inteligentes como es Ethereum o RCK no solo permite recibir y enviar criptomonedas sino que permite también recibir y enviar inputs de información ¿sí? entonces supongamos que yo registro en la blockchain que saqué tres créditos y los pagué los tres en fecha empiezo a generar un patrón de comportamiento recuerden estoy registrando este patrón en una base de datos que nadie puede manipular y que es transparente ¿sí? y supongamos que al mismo tiempo quiero aplicar a un crédito y el banco tiene un contrato inteligente que se fija y dice a ver si esta cuenta tiene un patrón de comportamiento de estas características ofrecerle un crédito de hasta este monto y si dice que sí se aprueba y se lo enviás automático sacamos un crédito sin necesidad de validación telefónica de ir a una sucursal de llenar papeles incluso firmándolo con una tecnología que tiene equivalencia desde un punto de vista de robustez técnica a la firma digital y hablo de robustez técnica porque no lo tiene desde un punto de vista de validación legal porque ustedes saben que la firma digital para ser legalmente válida la tiene que emitir ese par de claves algún ente autorizado una autoridad de registro ya sea colegio de profesionales ANSES AFIP etcétera pero al menos desde un punto de vista técnico tiene el mismo nivel de certeza el mismo nivel de seguridad entonces automatizamos la originación y el pago de un crédito o el pago de una póliza de seguro como les decía recién o las remesas enviamos una criptomoneda en donde le ponemos digamos al ser una criptomoneda y acá empiezo a hablarles de tokens también que era el tercer concepto que les dejaba un token es una representación de un activo del mundo real en un activo digital que vive en la blockchain entonces por ejemplo yo podría generar un contrato inteligente que diga fíjate cuánta plata hay en esta cuenta bancaria recaudadora y emití la misma unidad de submoneditas digitales de tokens ¿sí? ¿por qué hablo de submoneditas? recuerdan que les dije que cada blockchain tiene su criptomoneda y esta criptomoneda se usa para pagarle a los mineros a los nodos ahora las blockchains que permiten contratos inteligentes permiten también crear otras unidades de valor que viven en la misma blockchain y no son la criptomoneda esa criptomoneda es la que se va a usar para pagarle a los nodos y a los mineros ya sea por registrar y procesar un contrato inteligente o por registrar las transacciones y el token es como una ficha una subunidad que vive en esa blockchain que la usamos para otras cosas para aplicaciones concretas ¿no? piensen como una autopista en la cual se pueden mandar distintos tipos de autos un ejemplo de creación de token o de tokenización de activos es genero digamos le digo crea un contrato inteligente que se fija en esta cuenta bancaria cuánta plata hay y crea la misma cantidad de tokens entonces tenemos un cripto peso por ejemplo que está respaldado por dinero real en una cuenta bancaria y permitimos un banco por ejemplo puede hacer esto y saca una app que te genera un adres en la blockchain y le dice a cualquier usuario create una cuenta virtual podés recibir y enviar dinero como hace Mercado Pago como hace Wallah como hace Newbank a través de un sistema de cuentas virtuales únicas yo te doy una cuenta virtual en tu aplicación la cuenta la cuenta bancaria real la tengo yo solo que el saldo virtual en vez de ser una representación en mi propia base de datos está creada en una blockchain y todos podemos ver que realmente tengo lo que digo que tengo y te doy lo que realmente recibiste ¿no? y esos tokens como son tokens se les puede agregar una capa de inteligencia y puedo decir te mando 200 pesos que solo los podés gastar en supermercados en comercios que estén identificados como supermercados y no en un cine por ejemplo ¿no? entonces empiezo a llevar una capa de inteligencia transaccional muy interesante además de que llevo los costos a valores de blockchain que son bastante más económicos como ya vimos esto se lo mezclaba con identidad digital o sea puedo tener yo mi propia cuenta en la blockchain y ir generando distintos inputs que van a hablar sobre mi perfil ¿no? y los pueden dar distintas personas les voy a dar un ejemplo muy lindo que desde la ONG estamos empujando en la Villa 31 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en donde estamos generando una identidad digital para la gente de ahí en donde no solo suben una foto de su DNI sino que por ejemplo hoy si saben todos los títulos de propiedad en las villas son todos box populi o sea esa casa es tuya si todos los vecinos dicen que es tuya no hay un título de propiedad real entonces empezamos a reflejar esto por ejemplo en las cuentas blockchain decimos un token que equivale a un título de propiedad y el que lo tiene en su cuenta es el dueño en ese momento si después se la vendés por 50.000 pesos a una nueva persona tenés que transferirle en tu cuenta virtual ese token que representa un título de propiedad al nuevo vecino el padre del barrio el padre de la iglesia puede tiene una cantidad de tokens que significan un bona fide del padre digamos una testificación y no en sentido religioso sino en sentido formal de la palabra de que colaboraste con algo hiciste un bien a la comunidad entonces esa persona a la hora de ir a aplicar a un trabajo puede mostrar que el padre de la iglesia realmente dijo que colabora todos los domingos ahí de manera transparente inmutable todo lo que ya vieron y al mismo tiempo puede mostrar que vive en ese lugar porque tiene el título de propiedad y empezamos a darle un valor a este intangible que es nuestra identidad súper interesante ¿no? transparencia este es otro en las cadenas de trazabilidad o sea el proceso tan complejo de COMEX que se reduce a algo tan ancestral como ¿qué hacemos? primero te pago o primero envío el producto y ahí nacen los escrows o las cuentas fuentes y los bancos que ofician de custodios del dinero hasta que ambas partes digan que están conformes y pagan podríamos automatizarlo podríamos tener un contrato inteligente que ninguno tenga potestad de manipularlo por sí solo que funcione con una doble llave en donde yo mando el dinero a esa bóveda virtual y cuando los dos cuando recibo el producto y decimos que estoy ok los dos firmamos y se ejecuta el pago por ejemplo ¿no? o piensen en cadenas de suministro en donde alguna condición objetiva es súper importante por ejemplo las cadenas de frío hoy los frigoríficos los camiones de frigoríficos suelen tener un pequeño termómetro que mide todo el tiempo la temperatura si cuando ustedes reciben el pedido llegan y si el termómetro va a mostrar que está en cero o en bajo cero como tenía que estar ahora ¿qué pasó en el camino? no lo sabemos si conectamos ese termómetro con una red blockchain y cada segundo ese termómetro registra en una red blockchain todas las temperaturas que tuvo podemos saber si en algún momento se rompió la cadena de frío o no y en base a eso aceptar y pagar el cargamento o no y no me lo va a estar mostrando un Excel que vos me exportaste de tu base de datos que es súper modificable va a estar siendo grabado directo desde el termómetro a una red distribuida en tiempo real con lo cual para hackearme o para hacerme trampa deberías alterar el termómetro ¿no? y por último todo lo que tiene que ver con certeza digital tiene que ver con notarización con firmas digitales con estatutos con votos digitales en asambleas de sociedades o en gobiernos corporativos digamos dos ejemplos dos ejemplos les dejo uno es funcionarios públicos que su declaración jurada la registran de una blockchain entonces si después surge algún problema y tienen que salir a rectificar algo queda de manifiesto que la cambiaron porque podemos ver el registro anterior y otro es reglas de quórum en votaciones para un gobierno corporativo decir bueno la orden del día es esta todos tenemos nuestra billetera blockchain en la cual recibimos 10 tokens porque hay que votar en 10 sistemas un token vale un voto y el contrato inteligente ya tiene las reglas del quórum sabe que para los primeros 5 puntos necesita 8 de 10 y para los últimos 5 puntos necesita 6 de 10 entonces cada uno vota desde la casa muy tranquilo y tenemos la seguridad de que esa votación es transparente nadie la puede manipular y que cada voto se ejecutó con el par de claves de nuevo no repudio y autoría cierta ¿no? entonces todos estos mecanismos pueden ver como en distintas industrias y seguro se les están ocurriendo algunas otras empiezan a generar digamos una revolución una evolución en las formas en las cuales transaccionamos e interactuamos con distintos aspectos de valor de nuestra vida cotidiana nuestra vida comercial ¿no? y antes de cerrar quiero dejarles yendo un poquito más a lo jurídico un pequeño panorama en Latinoamérica de cómo están hoy las criptomonedas ¿no? y va de peor a mejor en Venezuela en Ecuador y en Bolivia el Bitcoin es ilegal el Bitcoin las criptomonedas y cualquier moneda que no sea emitida por el Estado han puesto gente presa por esto en Venezuela lamentablemente tengo conocidos que tenían un minero dentro de alguna red blockchain es decir un servidor siendo parte de una blockchain y han estado presos el Petro muy mal implementado pero sería un ejemplo interesante de cómo se podría hacer una tokenización de activos en el caso de Venezuela Venezuela tiene excedente de petróleo o al menos siempre tuvo ahora honestamente no sé cómo están y lo que dijo el gobierno venezolano es para darle liquidez nosotros mantenemos las reservas de petróleo y emitimos si tenemos 10 barriles de petróleo emitimos 10 monedas virtuales y cada moneda está respaldada por un barril de petróleo y la gente las usa para comerciar esa moneda es un token Chile, Colombia y Argentina entran en segundo lugar tienen los tres una situación muy parecida en donde en Chile y en Colombia los bancos comerciales traban el uso y traban la prestación de servicios financieros a cualquier persona que esté indirectamente vinculada con cripto es decir si ustedes reciben una transacción de una empresa que está identificada con el comercio o la compraventa de criptomonedas los van a frenar les van a suspender la cuenta en Argentina no llega a ese extremo pero también anda por ahí y básicamente lo que es muy chocante en los tres países es que tanto la UIF como los bancos centrales han sacado sus resoluciones sus interpretaciones y sus opiniones en donde no prohíben el uso es sencillamente una cuestión de los bancos comerciales que no quieren aceptarlo en Argentina específicamente hay una resolución de la UIF del año 2014 en donde se dirige a todos los sujetos obligados y les dice no me importa que las criptomonedas no sean dinero ustedes son sujetos obligados y si tienen operaciones sospechosas o que encuajen en los mecanismos que tienen que reportar me los informan igual no es excusa que la criptomoneda no sea dinero y el BCRA también en el 2014 reconoció la existencia dijo sabemos que existen las criptomonedas se pueden operar a riesgo propio sepan que no está respaldada por nosotros y en el 2019 con todas las medidas del CEPO empezó a prohibir digamos la salida de dólares mediante criptomonedas hoy si ustedes en Argentina quieren comprar criptomonedas con tarjeta de crédito no los deja por ejemplo porque el central no quiere que la usen para llevar pesos a cripto y de cripto llevarse el dinero al exterior Brasil y Uruguay tal vez son los más adelantados Brasil por muy proactivo y Uruguay por muy permisivo en Brasil se hizo una conferencia para todos los reguladores específicamente del año 2015 en el 2017 el Banco Central hizo un reconocimiento y distinción muy interesante y dijo acepto las criptomonedas lo que no acepto son valores negociables en forma de tokens ya fue un poco más allá y dijo una empresa no puede sacar 100 tokens diciendo que cada token es un 1% de sus acciones y comercializarlas abiertamente tiene que pasar por la Comisión Nacional de Valores presentar un proyecto ser aprobado y etcétera no vamos a aceptar que se negocien valores tradiables por fuera de la bolsa y en Uruguay tienen un estudio permanente y abrieron una comisión especial que reciben muy pocas consultas y envíen muy pocos si quieren dictámenes u opiniones pero hasta ahora todo lo que conozco de Uruguay es relativamente permisivo y una cuestión acá que es muy interesante se las dejo así el título si quieren buscarlos Initial Coin Offerings con un paralelismo con los IPOs en donde básicamente se está usando como medio de financiamiento ¿no? y tuvo su boom 2017 y 2018 y es básicamente una tokenización de activos securitizados o sea piensen que ustedes no sé supongamos que CoinBanks quiere salir a la bolsa y no quiere salir ni en el Nasdaq ni en el Merval ni en donde sea salvo en la blockchain digo el mismo ejemplo que les di antes un 1% de mis acciones vale un token voy a vender 100 tokens y en qué mercado los vendes en el mundo a cambio de Bitcoin o a cambio de Ether un contrato inteligente que dice si cada acción vale un Bitcoin me mandas un Bitcoin y te mando una acción y a fin de año según la cantidad de acciones que tengas yo ya sé quién tiene ese token de acciones y le tengo que girar utilidades por ejemplo esto básicamente despertó mucho la atención de las superintendencias las CNBs y ni hablar de la SEC la SEC tiene material de sobra y de hecho todo el mundo que hace un ICO lo está haciendo en jurisdicciones friendly por ejemplo BBI Seychelles Caimán Malta Gibraltar Uruguay también acá y le prohíbe a inversores americanos participar ¿por qué? para que la SEC no se arrogue jurisdicción estos cuatro países que ven acá en orden de arriba abajo izquierda derecha Estonia Suiza Reino Unido y Emiratos Árabes son los cuatro que hoy ya tienen un sandbox regulatorio funcionando en donde se permiten probar modelos novedosos con tecnología blockchain o criptoactivos México acaba de anunciar el próximo va a estar cerrando la convocatoria a fines de junio así como ejemplos de países que buscan de alguna manera intentar adoptar esta tecnología ¿no? Y en términos de cuestiones legales lo que siempre tenemos que tener en cuenta digamos mientras se muevan en un mundo 100% cripto básicamente van a estar cubiertos entre comillas ¿por qué? porque hoy los reguladores todavía no entienden cómo mirar eso y cómo controlarlo y porque la mayoría de los instrumentos criptos no encajan en ninguna regulación para se entonces es como que siempre estamos al margen ¿no? Les doy un ejemplo un token que está respaldado por dólares en Estados Unidos ¿sí? O sea lo que se llama un stable coin pongo mil dólares en una cuenta bancaria y emito mil tokens un token un dólar hoy hay varias de esas conocidas y si ustedes desde Argentina compran un criptodólar con Bitcoin no están incurriendo en una operación de cambio para el regulador están haciendo un trading entre dos criptoactivos dos especies de criptoactivos o de criptomonedas todo lo que hay que tener cuidado básicamente es cuando conectamos con el mundo tradicional intermediación financiera captación de fondos o sea ¿quién está recibiendo esos mil dólares para emitir los mil token dólares? ¿es una institución financiera o es una startup que no tiene licencia de nada? El origen de fondos o sea si ustedes no declaran que tienen Bitcoins y el día de mañana van a comprar un inmueble y les piden el origen de fondos básicamente les van a preguntar de dónde salió ese dinero y van a tener que decir compré Bitcoin barato lo vendí caro y esos van a tener que informarlo y hoy ya están fiscalizados las criptomonedas hoy en realidad hoy desde el fin de 2017 la FIP sacó una resolución en donde obliga la declaración de todas las criptomonedas y pagan una alícuota del 15% es decir precio de venta menos precio de compra y si hay una renta se graba el 15% en ese monto ¿no? y aquellos mineros que se dediquen a la validación de transacciones en un blockchain y que cobran Bitcoin de manera recurrente por hacer ese trabajo tienen grabada la actividad de impuesto a las ganancias porque es su actividad habitual ¿no? ahí las grandes discusiones jurídicas que se dan es en dónde tengo que pagar ganancias en dónde tengo el servidor si lo tengo en una nube de Amazon si lo tengo en on-premise en Rusia digamos Bitcoin y blockchain no tienen una jurisdicción per se ¿no? y después todo lo que les contaba de valores negociables CNBB principalmente y en términos de los usos no monetarios está todo el tema de validez de esos registros o sea poder probar que una persona los hizo y que se les asignó la clave privada básicamente toda la ley de base de datos o sea ¿quién es el titular de algo que se registró en la blockchain? ¿quién se arroga el derecho de inscribir la base de datos blockchain en algún país en particular? nadie porque no es de nadie básicamente entonces si yo manejo información en la blockchain ¿estoy incurriendo en una violación de la ley de base de datos? ¿sí o no? derecho al olvido si yo en la blockchain registro como les conté el caso de identidad si yo registro un crédito impago y eso impacta en mi reputación social no se puede borrar la información que se registró en la blockchain entonces ¿cómo hacemos para que eso sea compatible con la ley de derecho al olvido y datos personales? hay muchas cuestiones jurídicas entre ellas algunas otras muy interesantes también es si un minero vuelvo rápido para atrás si uno de estos nodos que vimos acá procesa una transacción que él no sabe es una transacción encriptada ¿sí? que no sabe que proviene de una venta de drogas ilegal ¿es solidariamente responsable? mi sensación es que no debiera hacerlo ¿no? pero entonces empiezan las comparaciones por ejemplo con Mercado Libre o sea Mercado Libre que cobra una comisión por todas las ventas de su plataforma ¿es solidariamente responsable por lo que en ella sucede? en algunos casos han fallado que sí en muchos otros con los cuales coincido han fallado que no y se sostiene la doctrina bueno acá es lo mismo ¿no? con un agravante o sea con un paliativo en verdad a favor del nodo del minero que es yo no sé qué es lo que está ahí procesando qué transacción estoy registrando un contrato inteligente que genera un vacío técnico legal ¿quién es responsable de ese vacío técnico legal? la empresa que contrató el desarrollo del contrato inteligente el desarrollador que lo programó el usuario final digamos empieza a abrirse un mundo jurídico súper interesante que muy poca gente conoce que en el cual los profesionales del derecho se ven obligados a empezar a entender de tecnología para realmente dar soluciones ¿no? y adaptar el marco jurídico a esta revolución o innovación que estamos viviendo ¿no? y para cerrar que ya estamos en hora esta es la respuesta que le doy personalmente a todo el mundo que dice Leo está buenísimo lo que contás pero sabes todo lo que falta para eso imagínate lo que hay que cambiar para que se adopte una tecnología así a todo el mundo le digo lo mismo industrias iguales de pesadas han pasado ya por lo mismo la música con las discográficas primero fue en apps 20 años después fue Spotify acceso a la información los medios las bibliotecas comunicaciones AT&T no creó ni Whatsapp ni Skype el ocio la opinión el transporte en fin por ahí suena también un poco película repetida para muchos de ustedes pero yo creo que es el momento de que este grado de innovación llegue a las transacciones de valor y obviamente vuelvo a remarcar esto estamos hablando de valor no solamente de dinero el dinero es una forma de valor les di ejemplos de reputación les di ejemplos de cadenas de logística les di ejemplos de documentos el valor en todos sus formatos hoy tiene una la posibilidad de ser representado de manera líquida y digital y esa es la principal innovación que trae este concepto eso es todo por mi lado muchas gracias por escucharme chicos espero que les haya interesado obviamente la presentación queda a disposición y si quieren escribirme ya sea el mail que figura acá en Hangouts o a Twitter bienvenidos no hay ningún problema y sé que estamos en hora cumplida y que tuvieron un día largo si alguno tiene preguntas de más o algo así yo no tengo ningún problema en quedarme la verdad Leo como siempre clarísimo sinceramente son muy pocas las personas que pueden bajar este nivel de contenido de una manera tan didáctica y tan clara así que estoy personalmente y creo que de nombre de la facultad sumamente agradecido tengo una pregunta que está escrita que quiero aportártela porque es de Gabriel de las Morenas es un abogado muy reconocido del foro en materia societaria y asesor también de PJ creo Gabriel vos me corregirás si es así entiendo que sí si Andrés así es dale Gaby le querés hacer la consulta vos entonces el tema de Cryptopia sí me parece interesante sí bueno ¿cómo andas Leo? un placer apareció en el diario de la ley hace 15 días un comentario de doctrina sobre un fallo del Supremo Tribunal de Nueva Zelanda sobre un problema que había habido con criptomonedas a través de una agencia llamada Cryptopia que aparentemente trabajaba con un servicio de Cold Wallet y Hot Wallet y que se produjo ahí un problema de seguridad que hizo que se perdieran algunas bitcoins de personas de dólares casi claro bueno como vos venías hablando de todo el tema de la seguridad de que da blockchain me parece importante no para contradecirlo pero sino para aprender qué pasó ahí entenderlo un poco mejor a ver si nos podés aportar cuáles fueron los hechos más o menos si los conoces sí totalmente Cryptopia en Nueva Zelanda es un exchange una casa de intercambio de criptomonedas y lo que la diferencia entre una cuenta donde uno es titular de su par de claves o de una cuenta como la llamamos nosotros en la jerga custodia es que en una cuenta custodia uno está replicando el modelo del banco si querés hay una institución en este caso Cryptopia que tiene una cuenta concentradora de criptomonedas y nos da un saldo virtual una base de datos tradicional que nos dice vos en verdad tenés un bitcoin pero yo no estoy siendo el titular de mi bitcoin realmente está siendo Cryptopia el titular de mi bitcoin ¿no? Ventajas y desventajas cuando vos tenés la billetera propia y sos el titular de tu par de claves la perdiste y olvídate no hay un bitcoin inc que uno llama y dice che me olvidé el password como era o sea fuiste cuando las tenés en un exchange es una manera cómoda de que alguien se encargue de esa seguridad por vos y al mismo tiempo las tenés en un lugar donde el día que las quieras vender podés y tenés liquidez ahí mismo y las vendés inmediatamente ¿no? ahora la contracara de esto es que sos tan seguro como sea ese exchange y estamos hablando en un ecosistema en donde los exchanges no son mayormente sujetos regulados el banco central no los audita la UIF o la superintendencia financiera del país que toque no los audita vos estás confiando 100% en que quienes manejen esos bitcoins no mezclen fondos operativos con fondos de clientes tengan una clave responsable para el manejo de todo eso un sistema de multifirma un sistema de prevención en caso de emergencia y han pasado varios casos este es uno en donde no ha sido así ¿no? y los usuarios la verdad es que no tienen manera de verificarlo a no ser que realmente sean entendidos o sea si nosotros hoy nos preguntamos el banco donde tienen el dinero ¿cuán seguro es? y no lo sabés o sea confías por años de historia de que tienen estas instituciones imagínense ese mismo nivel de ignorancia que todos tenemos sobre la seguridad de un banco pero llevado a instituciones que muchas veces son startups son proyectos de chicos muy inteligentes y muy piolas pero que no tienen mucha experiencia en la materia ¿no? y si recuerdan recién yo cuando les mostraba el explorador de la blockchain se puede ver cuántos bitcoins tiene una dirección determinada y se sabe cuáles son las direcciones que más bitcoins tienen no se saben que son de un exchange en particular pero una dirección de bitcoin que está constantemente recibiendo movimientos y que tiene cientos de miles de bitcoins o cientos de bitcoins es digamos presumible que es un exchange de criptomonedas entonces uno empieza a probar claves pone un robotito literal a hacer fuerza bruta decís bueno prueba esta clave prueba esta clave prueba esta clave y si es una clave muy pava en algún momento la sacan o los exchanges las caras de los exchanges son visibles se sabe quién es el dueño de sapo se sabe quién es el dueño de criptopia entonces lo empiezan a targetear con inteligencia social les mando un mail diciendo porque vi en redes sociales que sos fanático de tu perrito te mando un mail diciendo inscribí a tu perrito en el último concurso de belleza de Oakland el tipo lo apretó porque le entraste por un lado soft que tenía una debilidad y le instalaste un keylogger y cuando se va a loguear a la cuenta del exchange ya sabés qué tipió de password y después vulnerás esa cuenta entonces lo que es lo que puede ser inseguro es las contraseñas que los dueños de las billeteras les ponemos a nuestras propias billeteras eso es lo que puede ser inseguro y la otra pregunta que hacías entre hot y cold wallet hot wallet son billeteras que están todo el tiempo conectadas a internet es como para uso cotidiano de fondos siempre recomendamos tus ahorros de cripto digamos no los tengas en una hot wallet tenerlos en una cold wallet que imagínense que es como un pendrive no está conectado a internet se conecta cuando lo enchufás a la compu entonces en esa por más que te identifiquen no te lo pueden hackear hasta que no la enchufes porque estás desconectado básicamente muchos exchanges por practicidad operativa cometen el error de tener fondos en hot wallets porque les queda más cómodo para operar porque hay mucha gente comprando mucha gente vendiendo entonces operan desde ahí operar una cold wallet no es fácil es un plomazo este fue un caso de eso tenían los fondos en una billetera de hot wallet y encima con seguridad por lo visto no tan buena ¿y por qué no pudieron trackear las bitcoins que se las llevaron? no, las pueden trackear pero no sabés a quién se las lleva sabés que se las llevó a una wallet ID 324238123 no sabés quién es claro ok lo que se suele hacer ahí que entre los exchanges son bastante amigos los dueños y le dicen me acaban de robar bitcoins fueron a esta wallet si alguna de esta wallet opera con vos frenalo y los exchanges si hacen KYC por más que me mandes bitcoins de una wallet en particular yo te voy a pedir que te registres entonces yo puedo asociar wallet y nombre y apellido ahora ¿qué hago el ladrón? te robé me mandé una parte a esta wallet otra parte a esta wallet otra parte a esta wallet otra parte a esta wallet y desde estas vuelvo a ramificar vuelvo a ramificar vuelvo a ramificar y eventualmente o lo vendo contra billete en la calle o a una parte en otro exchange todo eso es traceable sí porque podés seguir viendo a quién a qué wallet y a qué wallet y a qué wallet y a qué wallet podés seguirlo de hecho hay una discusión filosófica interesante de si un bitcoin es fungible o no es fungible o sea un bitcoin que estuvo en una wallet donde estuvo algún problema judicial hay gente que te dice no, no lo quiero te pago menos por ese bitcoin en definitiva todos los bitcoin valen un bitcoin pero se podría hacer desde un punto de vista técnico el tema es que hasta que no interoperen con el mundo real fuera el mundo cripto no le podés poner un nombre y apellido claro muy bien bueno muchas gracias gracias Gabriel y gracias Leo bueno Leo ahora sí la verdad que tenemos a todos desde las 4 y cuarto porque le pedimos acreditación 15 minutos antes de la reunión de HACO te quiero agradecer fuertemente Leo como siempre tu tiempo tu generosidad de conocimiento y fundamentalmente tu visión como abogado que realmente inspira muchísimo de lo que estamos acá porque más allá de tu conocimiento técnico la verdad que estás viendo el derecho desde un lado en donde a muchos les cuesta verlo y creo que eso es un poco lo que tratamos de romper en este curso ciertos exponentes que puedan ver el derecho desde una complejidad mucho más amplia un abanico de posibilidades mucho más amplia de la que conocemos de nuestro tránsito por la facultad y nuestra vida cotidiana tenemos grabada la charla después te consulto si tenés ganas de que la subamos a algún lugar o no eso te lo pedimos la autorización y Leo como siempre mil mil gracias un placer la verdad que como les digo a mi me divierte mucho y me encanta este intercambio y bienvenidos las dudas que tengan subir la charla sin drama Andy la presentación queda a disposición también y cualquier material que quieran he recopilado varios papers también los podemos compartir de mil amores así que feliz de haber estado y gracias por la invitación gracias Leo y bueno muchas gracias a todos los alumnos del curso hasta acá llegó el curso creo que tuvimos a un exponente rándolo así que nos veremos en el segundo cuatrimestre que vamos a hacer un curso más intensivo creo que esto sirvió de disparador para todos nosotros y fundamentalmente para ver dónde o en qué perfil o en qué vertical nos sentimos más cómodos para futuro seguir profundizando y no quedarnos en que esto solamente es teoría sino que hay muchas compañías que necesitan servicios jurídicos de abogados especializados que entiendan de tecnología tal paradigma no es que se está rompiendo o que va a pasar en 20 años más hoy tuvimos dos abogados que están trabajando en empresas ejemplares apalancadas en tecnología y en conocimiento y sin embargo digamos pueden ejercer tranquilamente sus conocimientos también desde un plano legal así que bueno muchas gracias a todos le vamos a estar mandando un correo electrónico con las últimas presentaciones y con una encuesta para que ustedes nos puedan dar un feedback de este curso y en todos aquellos que podamos mejorar desde la facultad desde expositores y en el caso mío también como profesor y moderador con total gusto estamos abiertos a todas sus inquietudes así que muchas gracias Leo un abrazo espero que la cuarentena te siga manteniendo a pleno y relajado con esa barba me encantó y el pelo pero muchas gracias un abrazo grande un abrazo grande chao Leo